...negativa, cabrón. O sea, con tu mente, con tu energía, güey, si canalizaras esto mejor, creo que tendrías un engagement mucho más poderoso, güey. Y siento que a veces, o sea, exageras en la polarización como para tratar de hacerlo más evidente el punto, no sé pa' qué chingados, pero no es lo que a mí me parece que es lo más prudente. O sea, lo siento, llega hasta un punto en donde lo siento falso a veces. Ya. Pero me preocupa más, lo que más me preocupa es la negatividad, güey. Vamos. Me parece un buen comentario, dos cosas que me parecen interesantes. Primero, presupones que el engagement es el objetivo de lo que hago y no lo es. O sea, eso es una equivocación que tienes a priori. Segundo, es el punto de que la negatividad en sí tiene un valor malo y eso también no es verdad. O sea, hay un proceso histórico que se da a través del debate. Para que exista el debate, tienen que haber puntos en oposición. Si hay una fuerza hegemónica dominante de un solo punto de vista, no hay progreso, hay estancamiento. La frustración. Al mismo tiempo que el optimismo, seríamos mucho más maduros y realistas en las tomas de decisiones. Lo que le sobra a esta generación es optimismo mal fundamentado. Pero ahí, a ver, Diego, ahí estás asumiendo, güey, que la gente está recibiendo tu mensaje bajo el mismo contexto que tú lo lees, güey. O sea, estás asumiendo que tienes a una persona sentada al lado. Te voy a poner un ejemplo. Te metes en otras transmisiones con otra gente, con chavitos de 18 años, güey, que los aplastas, güey, y caminas encima de ellos, güey. Porque aparte alargas tus pinches, y claro, güey, que el que está al lado, güey, no te dice absolutamente nada porque es devastador el tren de ideas que les echas encima, güey. Y eso es lo que creo que no entiendes. O sea, el público que está allá afuera, el mensaje... El otro día en un video lanzas y dices, es que el marketing es el arte de vender falsas ilusiones. ¿Cuál era la frase? Era una cosa así. No, dije, el marketing es prometer de más y entregar de menos. Esa mamá. Prometer de más y entregar de menos. Güey, qué pinche necesidad de decir eso, güey. El marketing para mí es el arte de ayudar a la gente y de perder primero para después ganar algo. Económicamente, es parte del sistema, ¿no? Pero pierdes primero. Es el arte de ayudar, güey. Fíjate la definición de marketing. Tú sales con esa definición, casi, casi ve y defrauda a la gente, y yo salgo diciendo, ve a ayudar, güey. Carreras, como en el marco que las conoces. No, pero vas bien, dijiste que salga del mundo a hacer negocios. Va a salir a tratar de hacer negocio en su vida. ¿Eso está bien? Y lo primero que va a decir... ¿Eso está bien? ¿A salir a hacer negocios? Carlos, seguramente vas a cuestionar si sí o si no. Pues es que si no, partes de puras creencias. Es que, Carlos, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees que hacer negocios está bien? No es que crea que hacer negocios está bien. Pero estabas armando un argumento diciendo que el chavo va a estudiar una carrera y va a salir a hacer negocios. Vámonos dos pasos para atrás. Date todos los que quieras. Aquí el punto es muy sencillo. ¿Qué es lo que va a hacer ese chavito que recibe ese input de negatividad tuya? ¿Qué va a hacer? Cuestionarse. ¿Y qué es lo que esperas que pase después con él? Que él mismo se haga sus criterios y en lugar de simplemente asumir que alguien que no sabe por qué cree lo que cree, le diga lo que está bien y está mal y él mismo se dé la tarea de hacer su propio criterio sobre lo que está bien y está mal. Y luego va a terminar. ¿Y qué es lo que tiene que decir del marketing? Ok, entonces vamos a suponer que haga todo ese proceso y coincida con tu punto de vista. No me importa que coincida con mi punto de vista. Ok, por eso. Pero el hecho de que coincida con tu punto de vista ya provocó de entrada que se amplificó un efecto de negatividad de lo que puede ser con el marketing. No debería que lo prueban. Cuando nos topamos con problemas... Ojo, no es que esté negando el cambio, digo, o sea, no me... Pero estás negando el valor de la negatividad en el cambio y eso está fundamentalmente equivocado. O sea, hay una cosa que se llama dialéctica. O sea, la dialéctica es el proceso a través del cual nos acercamos a la verdad. La dialéctica se da cuando una persona dice, yo tengo una tesis y tú dices, yo tengo una antítesis. Yo creo que tú estás mal. Yo creo que tú estás mal. En el choque de esas ideas llegamos a una síntesis y el conocimiento humano sube. Si negamos la negatividad no hay síntesis. Hay estancamiento de pensamiento. Eso no... A ver, no te estoy diciendo en ese punto en particular. Lo que te estoy diciendo es que la manera en como enmarcas tu punto de vista... Mi forma negativa de presentarlo. Tu forma de presentarlo, la manera en como presentas las cosas, está provocando un efecto que no te estás dando cuenta. A ver, y te voy a decir una cosa. Seguramente te justificas, te autojustificas diciendo, no, es que como mi proceso filosófico me permitió llegar a esa definición. Y de nuevo, si estuvieras sentado en una mesa con cuatro amigos, que los cuatro admiran la filosofía y que están al mismo nivel, y que les platicas esto, me encanta la postura que tienes porque es una postura de contraste. Pero en el momento en que lo enmarcas, porque tú dices que no quieres seguidores, pero estás haciendo todas las técnicas que se necesitan para recortar el contenido, para enmarcarlo, para enfrascarlo, para distribuirlo en todas las plataformas de Avidas y Por Aver. Y les pones exactamente ese mensaje que lo que quiere decir es, que crees, cabrón, que lo que tú vas a ir a hacer a la vida es ir a vender falsas expectativas. Yo no sé cómo duermes, güey. Eso es el marketing, el marketing. Yo no sé cómo duermes con eso, Diego. O sea, yo no podría dormir sabiendo que le dije a alguien, güey, que vaya a abusar de la gente para vivir, porque eso es parte de cómo funciona el sistema. Te seguirían 10 veces más, güey. Precisamente porque te quedas en lo etéreo, güey. Está muy chingón que filosofemos, pero a ver, dan una cosa que mañana pueda utilizar a alguien que está allá afuera. Ese chavito de 17 años que le arruinaste el cerebro, que lo hiciste pensar en la falsedad y en la negatividad, y que hoy está deprimido pensando en que el mundo es malo, güey. Dale algo que pueda utilizar. Por eso el contenido que haces me parece profundamente tóxico. Porque tú presupones que la manera como funciona la realidad, simplemente lo que tienes que hacer es darles una herramienta para sobrevivir. Cuando lo que estás realmente haciendo es perpetuando la miseria. Carlos, ve los índices de movilidad social. Dime, a ver, estamos en una etapa de la vida donde hay contenido de creadores, motivadores y coaches y gurús que nunca en la historia de la humanidad. Hay decreción de emprendimiento. Hay más crecimiento de desigualdad. Cae el producto interno bruto. Hay un colapso en demanda agregada. ¿De qué me estás hablando? ¿Herramientas para sobrevivir? ¿Hasta cuándo? O sea, ustedes tienen esta noción de que el tiempo es infinito y los recursos son infinitos. Si nadie se da la tarea de hacer los cambios difíciles, complicados, complejos, etéreos, ponle el nombre complicado que tú quieras, ¿qué vamos a hacer? ¿Placebos hasta que nos muramos todos? ¿Es en serio? O sea, ¿esta es la seriedad con la que te tomas las cosas? Yo no sé en qué, en ese mundo de la data que vives, vamos a contrastarlo con el mundo de la data que yo vivo. A ver. Porque me encantaría, y vamos a hacer un análisis de la cantidad de mensajes que me llegan. Pero es que estás hablando solo de ti. Claro, no estoy hablando de mi tribu. Estoy hablando antes de mi tribu. En mi tribu, los resultados económicos, porque acá lo podemos medir, güey. Lo bonito de la filosofía es que como no se mide, pero miren ese pinche mundo. Como tú no lo entiendes. Mira lo poderoso que soy, Diego Rosarín, hablando de filosofía. Acá medimos los resultados, güey. Yo me duermo en la noche sabiendo que un güey me mandó el mensaje que dice, mi negocio acaba de facturar el doble, güey. Y esos mensajes, güey, los tengo a diarios, a cientos. Eso es lo que me deja dormir a mí de noche, güey. Claro. Con eso duermo. No, me queda claro. Que es un número, que es medible, güey. Carlos, yo creo que a mí y a todo el mundo le queda claro que la visión que tú tienes solo se trata de ti y de tu tribu. No, eso no hay que decirlo más. Me queda clarísimo. O sea, tú solo estás viendo tú, tu resultado, tu contenido, tu engagement, tu tribu. Está clarísimo que tu idea eres tú. No hay nada que convencer a nadie. El problema es, ¿de dónde viene el resultado complejo? Eso que hace se llama populismo. Populismo es presentar respuestas fáciles para problemas difíciles. No necesitamos niños de 35 años de edad soñando en ser emprendedores y viajar en jet y tronar champañas. O sea, hay cosas mucho más importantes de las que hablar. El antropoceno, la colapso de la demanda agregada, la deuda estatal. O sea, hay temas tan complejos y tan difíciles y tan serios que no entiendo por qué la gente tiene que consumir contenido de motivación y herramientas prácticas para el día a día cuando hay cosas que ponen en riesgo. O sea, hay un instituto que se llama Instituto de Riesgos Existenciales. Pregúntale a tu gente que consume tu contenido cuánta gente conoce el trabajo de ese instituto. No lo saben, pero saben cinco técnicas para ser creativos en las mañanas. Entonces, háganme el favor, háganme el favor. Vamos a tener una generación entera de niños que llegan a los 40 años de edad con una caja de herramientas que les sirve para recoger basura del piso y para trabajar en Rappi y en Uber sin habilidad social. Job hopping entre dos a tres años de edad sin esperanza de cambio real. O sea, condenarlos al status quo. Condenarlos al status quo. Se me hace que estás hablando de la tribu de los amiguitos esos que tienes de 20 años, güey, que tienen sus tribus motivacionales. Mi tribu de... Claro que incluye. Pudiera incluir en la tribu. Claro que incluye. Ahora, ese 9% de la gente que traza su propio camino está sola en ese recorrido. Entonces, cuando tú estás metido en un sistema, ¿verdad? Cuando soy empleado, hay una serie de reglas encima de ti y esas reglas te dicen de aquí no te salgas, de este cuadro no te salgas, ese es el camino que tienes que hacer. Correcto. Porque en el otro mundo, en el mundo que nosotros tenemos, no hay reglas. Tú vas trazando esas reglas. Y dada la incapacidad de las instituciones educativas, que creo que en eso sí coincidimos, Total. Es muy solitario ese camino. Yo perdí mucho tiempo de mi vida escalando mi primera organización. Una organización que está en 18 países, que me permitió hoy salir. Y creo que hay un grupo de gente, no es todo el mundo, y eso siempre lo he aclarado. Yo no le hablo a todo el mundo, yo le hablo a aquellos que quieren ese reto de liderazgo corporativo de negocios. Sí. Creo que esas herramientas para ese grupo de personas son extremadamente valiosas. Totalmente. Y ahí es en donde yo estoy aportando valor, ayudando a cambiar la vida de un... O sea, yo me despierto en la mañana. Y es que eso es lo que quiero también ayudarte a reflexionar, Diego. Yo me despierto en la mañana y veo los mensajes y me escribe Pablo Pérez, que me dice, güey, estoy hoy en la mañana, alguien me dijo, estoy entre Ríos, Argentina, o no sé qué población de... Y acabo de abrir un negocio y logré estos resultados de tanto gracias a ti. Todo eso es cambiar la vida de un individuo, ¿ok? Si yo mañana aviento este debate filosófico allá arriba, güey, lo que quiero entender es ese impacto. O sea, tú presupones que nadie nunca me ha agradecido por lo que hago. No, lo que presupongo es que con esa capacidad de análisis que tienes, güey, también deberías bajar a la cancha, güey, y ayudar uno a uno a agarrarle la mano, cabrón, y decirle, a ver, güey, vente para acá. Una pregunta. Porque además de ver allá arriba las cosas, también quiero que las veas abajo, que agarres al cabrón y digas, te voy a llevar de la mano. Porque, güey, si tú crees que no sería más fácil para mí nada más poner una filosofía. Es que mira, las empresas públicas allá, cabrón, yo me bajo al piso y me enlodo con ellos y les enseño a vender. ¿Tú sabías que yo tengo una cooperativa? ¿Una cooperativa de qué? No, no sabía. ¿Ah? ¿No sabías? No sabía. Ok, vamos a desmentir un par de cosas que tienes un poco mal fundamentadas porque tienes una idea de mí. Un par de cosas. Primero, esta noción de que el éxito se mide por el engagement, por el tamaño de tribu, de nuevo, es tu criterio. Es un criterio a priori. Ok. Lo segundo es, ¿haces este comentario como diciendo...? ¿No será esa como una justificante para poder, esa de que no se mide con el tribu para justificar los malos resultados que has tenido en redes sociales? ¿Son malos mis resultados de redes sociales? A criterio mío, sí. Ok. No, no, o sea, tú sabes que no me dedico a eso. O sea, digo, no, te pregunto si no es una justificante. No sé si tu mente atrás de la cabeza está pensando y está diciendo, Ah, bueno, pues es que mira, si no digo esto, güey, ya me puedo sentir más tranquilo, güey. Yo te voy a decir, yo le digo a toda mi gente, cabrón. Lo triste, lo duro de las redes sociales, cambia el adjetivo, lo duro de las redes sociales es que las puedes medir, güey. Sí. Y con tu potencia mental, porque eso lo reconozco, Diego. ¿Es mayor que la tuya? No lo sé. Creo que podemos, estamos a la par. Ah, sí. Con tu potencia mental, el tamaño de tribu que tienes es hiper mediocre, güey. O sea, y te voy a decir otra cosa. Sí, sí, güey. Tienes aquí gente que te ayuda, tus managers, tu todo, güey. Yo, si estuviera volteando a ellos, les diría, cabrón, ¿cómo es posible que Carlos, que está más pendejo que yo, tiene tanta comunidad cuando yo no la tengo? Yo creo que ahí estás, algo está pasando mal, güey. Porque con tu ancho de banda, güey, no estás dando, güey. No estás dando el impacto que necesitas ahí afuera. Ya, es que de nuevo, partes del criterio equivocado de que esa es la medida del éxito. Y es totalmente arbitrario. O sea, te funciona a ti porque así funciona. ¿Cuál es tu medida del éxito, Diego? Es que así es un cláramos, para debatir sobre ese marco, güey. A mí, mi medida del éxito es mi familia. Eso es muy distinto. Es muy, muy distinto. Tú sabes por qué hago lo que hago y te dedicas al marketing. Que de nuevo, partes de este criterio a priori de que eso es un indicativo, ¿no? Y obviamente, entiendo por qué te estás refugiando atrás de esta idea de decir que mi tribu es mediocre porque es pequeña, porque probablemente sabes que es el único criterio en donde eres un poco mejor que yo. Y lo cual no me importa, Carlos. O sea, está bien que toda tu institución funcione alrededor de tu ego. A todo el mundo le queda claro que tu ego es sumamente importante. Está bien. O sea, si tú te sientes a gusto contigo mismo y te ves en las mañanas con respeto y orgullo, me da mucho gusto por ti. Sinceramente, me da mucho gusto por ti. Tu criterio no es el mismo que el mío y no es el mismo que el todo. O sea, aplicar tu criterio del éxito a todos los demás es imponer tu criterio del éxito sobre los demás. Y ahí hay una... Ah, me toca. Y ahí hay una parte de prepotencia muy grande. Y justo, justo estabas diciendo que tú con este ancho de banda y esta capacidad intelectual, si tú no llegas a mi ancho de banda y a mi capacidad intelectual, ¿qué te hace pensar que me pudieras decir qué hacer con mi ancho de banda y mi capacidad intelectual? Tú no contemplas todas las variables que yo contemplo. ¿Qué te hace pensar que me podrías dar un consejo sobre qué hacer con lo que sé? ¿Ves? Todas tus presuposiciones parten de que tú ya tienes razón antes de empezar tu argumento. Yo creo que tú no sabes por qué sabes lo que sabes. Y eso es muy peligroso porque te sigue demasiada gente. Y la gente cree que tú sí sabes de lo que estás hablando. Y yo creo que tú nunca te has cuestionado por qué crees lo que crees. Déjame decirte una cosa, Diego. El mundo de la filosofía es un mundo más fácil de navegar que el mundo de la práctica. ¿Lo conoces? Dime tu filósofo favorito. Déjame, déjame, déjame termino. No, estás haciendo un hombre paja. Claro que no te... Déjame termino. Te voy a decir, 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 te voy a decir por qué. Porque no conoces de filosofía. Déjame irme un paso. Date todos los pasos para atrás que quieras. Mira, Diego. Cuando tú entras al mundo práctico, al mundo real, güey. ¿Al mundo real? ¿Qué es lo real, Carlos? Al mundo del acontecer diario de los negocios. De la fenomenología. De la vida diaria que tienen tus seguidores. Se dice fenomenología. Es, mero. Cuando entras en este mundo, dar una herramienta a alguien exige, güey, un nivel de conocimiento práctico, sofisticado, porque estás tratando de resolver, dar una fórmula de algo. Claro, una fórmula presupuesta de algo que le puede funcionar a alguien en diferentes niveles y en diferentes escalas. Hacer esas fórmulas de trabajo, de marketing, de talento, el diseño de mis organizaciones neuronales, es un proceso que me tomó 15 años desarrollar. Y ese proceso se lo entrego yo a la gente con el riesgo de saber que no puede operar, güey. A lo mejor no le funciona, como bien dijiste al inicio. Y ante el riesgo de que quizá no funcione, me quedo ahí viendo qué es lo que está pasando, recibo retroalimentación y mejoro los propios modelos. Soy de los pocos creadores de contenido que sus procesos, halcones de venta, tiene halcones de venta uno, dos, tres, agencias, vamos en cuatro. Todos mis procesos van a ir evolucionando, reconociendo que nunca son verdades absolutas. Van mejorando. Pero te voy a decir una cosa, darle una herramienta práctica a alguien para que mañana haga algo con su vida es mucho más difícil que provocar que alguien que no ha logrado resultados cuestione algo, güey. Porque entonces ese optimismo falso, este optimismo falso del que tú hablas y criticas, está provocando una filosofía falsa de gente que nada más cuestiona y no hace nada, cabrón. Yo lo que quiero que reflexiones, Diego, es si en el mediano o largo plazo, para que nos despertemos y tengamos esta misma conversación en 10 años, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cuál es la necesidad de cegarse en una postura sesgada, cognitiva, de ya tengo la razón, aunque nunca he leído la postura contraria? Eso es lo que me preocupa. Yo no te estoy diciendo que no leamos esa postura, Diego. Yo lo que te estoy diciendo es, hazlo. Mira, y déjame te digo una cosa. Si tanto deseo tienes de transmitir esas prácticas de filosofía al mundo, ahorita te voy a decir por qué me causa mucho contraste, pero primero te quiero decir una cosa. El Instituto no se abre las puertas para que des un curso de filosofía. ¿Vale? No soy filósofo, pero puedo dar un curso de pensamiento crítico, si quieres. Y si quieres hacerlo a manera, porque para ti el dinero existe en un mundo etéreo, ¿no? No, no existe en un mundo etéreo. Si quieres darlo gratis, lo damos gratis. Si lo quieres cobrar, lo cobramos. Es un medio necesario. Lo hacemos como tú quieras, pero llévales ese conocimiento y entrégaselos. Sí. Y entonces, y es más, lo incentivamos a que juntos lo hagan. Sabías que yo no monetizo mis videos, ¿verdad? Pero eso, Diego, o sea, insisto, ese no es el punto de debate aquí. El punto de debate aquí es que en 10 años de hoy... No lleguemos con vergüenza al futuro. En 10 años de hoy, donde los victoriosos escriben la historia, ¿verdad? Me va a tocar escribir la historia, güey. Y me va a dar mucha tristeza que no aparezcas en ella. Sobre todo sabiendo el talento que tiene. Y en ese sentido, güey, creo que si conectas esa capacidad para cuestionar lo negativo, pero se la entregas de la mano de también una acción, algo que pueda entender y que pueda utilizar alguien, puede ser de mucho más valor. ¿Tienen un minuto cada quien para cerrar? ¿Para cierre? Ahora sí ya ha contado. Me voy a subir ya arriba de tanto ego y de tanto dolor que veo aquí. ¿Un minuto, un minuto? ¿Quieres tú primero, yo primero? No nos va a dar un minuto, Luis, ¿eh? No nos va a dar un minuto porque no digamos a nada. Porque nos... A ver, a toda la gente que está viendo esta transmisión, ¿qué creen? Que lo que estaban viendo era falso. Porque en realidad es una construcción de su cerebro. No están en el momento en el que están. El teléfono que tienen en su mano no existe. Todo es un sueño porque ustedes en realidad son lombrices. Son insectos que están viviendo un momento de terror en una tormenta. Y ese insecto está soñando en ser humano. Y ese sueño hoy casualmente llegó a este momento. Así que mejor vayan a seguir a Diego para que no despierten de ese sueño. Pero si crees que en este mundo real tú puedes marcar diferencia y que no estamos viviendo un sueño, yo te quiero llevar a un mundo diferente. Yo te quiero llevar a un mundo en donde hay libertad, en donde hay legado, en donde hay liderazgo. Y eso se construye codo a codo, tú y yo todos los días. Listo, Muñoz. Diego, un minutito. Muy bien. Yo te agradezco la conversación, te agradezco la invitación. Creo que requiere valor platicar con personas que tengan un punto de vista opuesto al nuestro. Y yo creo que esto debería pasar más seguido. Yo creo que más gente debería estar dispuesta a escuchar personas con las que no están de acuerdo. Porque en las cámaras de eco, donde todo el mundo está de acuerdo y se democratiza los puntos de vista, se pudren las ideas. Las ideas se mueren podridas. Porque no hay un cuestionamiento real. Hay un echaleganismo, un golpecito en la espalda, vamos todos muy bien, pensamos más o menos igual. Y la historia se estanca. Entonces, yo te lo digo de manera personal, no tengo nadie con quien hablar. Yo vine a hablar aquí contigo. Te agradezco la invitación, te agradezco el espacio, te agradezco también la disponibilidad de tener este tipo de conversación, sabiendo el tipo de personas que soy, sabiendo que nuestras ideas tengan este choque tan pesado y que hayas proporcionado el espacio para que esto se dé. Ojalá y se dé más. Gracias, Diego. Gracias a ti. Y bueno, gracias al Instituto que hizo esto posible. Ojalá, Diego, que... Ojalá que realmente hagamos algo con el Instituto. Ojalá. Ojalá. Muchas gracias a ambos, estuvo muy padre la pelea. Necesitamos 24 horas para poder acabar, güey. Sí, cabrón. Las 24 horas del challenge. Ándale, estaría muy cagado, güey, que en lugar de hacer un debate, hiciéramos una colaboración para que esto tratara de sumar las dos partes que coincido que son muy opuestas. Inclusive yo me atrevería a decir que yo creo que no comparto lo que ninguno de los dos dijo. Creo que es lo más chingón, que realmente aquí todos tenemos perspectivas diferentes, todos tenemos pensamientos diferentes, todos tenemos porqués diferentes. Y creo que podríamos hacer algo muy chingón sumando ambas partes para tratar de ayudar a la gente, ¿no? Gracias a los dos. Igual y despiertas del sueño, Luis, y ni estabas acá, güey. Ya, tranquilo, Muñoz. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo. Para todos los que están viendo esto, pues ahora sí que estamos a siete minutos de arrancar oficialmente el 24 Challenge. Café para todos. El evento más importante. Negativa, cabrón. O sea, con tu mente, con tu energía, güey, si canalizaras esto mejor, creo que tendrías un engagement mucho más poderoso, güey. Y siento que a veces, o sea, exageras en la polarización como para tratar de hacerlo más evidente el punto, no sé para qué chingados, pero no es lo que a mí me parece que es lo más prudente. O sea, lo siento, llega hasta un punto en donde lo siento falso a veces. Ya. Pero me preocupa más. Lo que más me preocupa es la negatividad, güey. Vamos. Me parece un buen comentario. Dos cosas que me parecen interesantes. Primero, presupones que el engagement es el objetivo de lo que hago y no lo es. O sea, eso es una equivocación que tienes a priori. Segundo, es el punto de que la negatividad en sí tiene un valor malo. Y eso también no es verdad. O sea, hay un proceso histórico que se da a través del debate. Para que exista el debate, tienen que haber puntos en oposición. Si hay una fuerza hegemónica dominante de un solo punto de vista, no hay progreso. Hay estancamiento. Hay un proceso histórico que se da a través del debate. Hay un proceso histórico que se da a través del debate. Gracias. 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 Gracias.